Y aquí es lo que quería Y me lo habré merecido Más ni tú misma confías en lo que pueda pasar Es porque yo podría decirte aquí y ahora Que no hubiera dicho nadie antes en cualquier lugar ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 Y tus lágrimas de fuego se me vienen a la boca La dulzura de tu sexo y la sal de tu sudor ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 Para que baile toda mi gente en el norte y centro y sur de mi país Con cariño Porque estamos aquí Y simplemente para ti Los gatos negros La noche de tus sueños De tus sueños con palmeras ¿Cómo voy a renunciar a ti? Solo puse mis defectos Orgullo y vanidad Y ya no sueñas conmigo Hoy tus sueños son con él Sé que quedan tus gemidos Y tu olor se pega en él ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 Y ya tienes lo que querías Y me lo habré merecido Hoy me rompo Hoy me rompo Como un trozo de papel ¿Cómo voy a renunciar a ti? 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 Y esto son para toda mi gente Los gatos negros Con riego y sabores Con riego y sabores Gracias por ver el video.